Estados Unidos se arrepiente y termina cancelando el lanzamiento de un misil balístico de prueba por las tensiones con China. Y es que claro, ante la situación por el viaje de Nancy Pelosi, el peor escenario posible es que Estados Unidos y también la administración asiática empiecen a lanzar misiles de prueba y sobre todo tomando en cuenta las características de estos. En esta situación, muchos expertos están empezando a ver que el panorama era totalmente inesperado aparentemente por ambas potencias y claro, esto ha obligado a que se cancelen también, en este caso como hemos comentado, lanzamientos de misiles balísticos. También es importante entender que, a pesar de que esto puede mandar el mensaje equivocado, muchos expertos ya han confirmado que el hecho de que, por ejemplo, salgan al frente medios norteamericanos y también la propia administración de Joe Biden a decir que el viaje de Nancy Pelosi fue a título personal y no un viaje oficial del gobierno estadounidense o representación del gobierno estadounidense puede demostrar que realmente Estados Unidos está muy preocupado por lo que está pasando. Sin embargo, también es verdad que no hay ningún tipo de sanción ni tampoco ha habido algún tipo de comunicación adicional con respecto a la forma en la que actuó Nancy Pelosi. Lo único que tuvimos es un Joe Biden que en todo momento hablaba de respetar el principio de una sola china y en este caso un Donald Trump que empezó a burlarse de la situación y diciendo que Nancy Pelosi era una persona mentalmente inestable. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El gobierno de Estados Unidos ha decidido aplazar el lanzamiento de prueba de su misil balístico intercontinental Minuteman 3. Ahora, esto para evitar que crezcan las tensiones entre Estados Unidos y China por el viaje de Nancy Pelosi. También tomando en cuenta las características, nuevamente estamos hablando de un misil balístico intercontinental. En este escenario, el coordinador de seguridad nacional de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que su país no va a realizar estos ejercicios militares previstos para esta semana debido al conflicto diplomático entre Washington y Pekín. Aunque, obviamente, la situación se presta a un análisis todavía mayor. De hecho, según sus propias palabras, Estados Unidos se mostrará resuelto, pero también firme y responsable. Es decir, que están tomando esta medida para que la tensión no escale a un nivel indeseado, pero que esto no significa que tengan miedo, o al menos esto es lo que dice el portavoz. También dice que no es su interés, ni el de Taiwán, y tampoco en el tema de la región, es decir, en Asia, permitir que las tensiones sigan escalando. Y claro, estamos hablando de un nivel, en este caso ya armado, si se toman en cuenta este tipo de acciones, ¿no? Como probar un misil intercontinental. También con esta tensión, Estados Unidos estaría intentando demostrar al mundo que no quieren incrementar las tensiones con China, o al menos esto es lo que ha dicho Kirby. En este escenario también se entendería que sí que existe cierta división en el gobierno de Biden, porque como hemos comentado ya en anteriores videos, tanto Pelosi como Joe Biden son del mismo partido. No solamente eso, son básicamente el oficialismo en este momento en Estados Unidos, y sin embargo, las direcciones por las cuales ambos se han ido son totalmente opuestas, o al menos eso es lo que se ha demostrado con el pasar de los días. En este escenario, Pekín ya ha desplegado además decenas de aviones y lanzó misiles cerca de Taiwán. Algunos alcanzaron objetivos. Esto como parte de su respuesta a la inconformidad hacia la visita de Pelosi el jueves y también hacia la política exterior de Washington. Y es que no es la primera vez que un funcionario de alto nivel norteamericano visita la isla. Ya lo hemos comentado, hemos incluso avisado con respecto a la visita también, en este caso hasta de congresistas norteamericanos. En un segundo punto igual de relevante con respecto a la tensión que se está viviendo en el mundo, ya se empiezan a tomar diferentes situaciones o diferentes ejemplos de lo que es la zona de influencia precisamente de China y también de Rusia en el mundo, a pesar del tema de las sanciones. De hecho, algunos expertos consideran que tal vez por esto, Estados Unidos ha decidido rebajar en cierta medida las tensiones que se están viviendo. Y es que ya hay exactamente 40 representantes, es decir, 40 países que han confirmado su participación en el foro económico oriental que se lleva a cabo en Rusia. Esto en medio de unas tensiones y de la consigna por parte de Occidente de bloquear a Rusia del mundo. O al menos esto es lo que en su momento dijo Joe Biden, Boris Johnson y diferentes administraciones a lo largo de Occidente. Sin embargo, el hecho de que 40 administraciones hayan aceptado estar de manera presencial incluso en Rusia demuestra pues que tal vez la forma o las directrices en las cuales se está trabajando no están dando los mejores resultados, o al menos no los esperados. Y es que las tensiones, lo único que han hecho es generar más interés sobre la base precisamente del Kremlin y en este caso también del propio Xi Jinping. También se está diciendo que un mes antes del inicio, en este caso del foro, los representantes de 40 países ya han confirmado su participación. Lo cual demuestra evidentemente que la zona de influencia ruso-china no es poca cosa. Y en Asia la situación también está muy complicada y de hecho si se van a poner en este momento a designar si estás con tal o cual país, la sorpresa no se la llevaría a China, sino más bien a Occidente. En este escenario se agrega que, por ejemplo, se está esperando la presencia de varios líderes y altos cargos precisamente de estos países. El asesor presidencial ruso ha subrayado que existe un gran interés en el foro de Vladivostok, que es la ciudad rusa donde se va a llevar a cabo, ya que muestra que se ha convertido en una plataforma de negocios global y una de las más populares para la ampliación y cooperación internacional en la zona del Asia y Pacífico. Lo cual también demuestra el interés económico que se tiene en la administración rusa, a pesar nuevamente de este intento de bloquearlos del mundo. Esto también podría explicar para muchos expertos la forma en la que Estados Unidos ha rebajado, entre comillas, las tensiones que se están viviendo. Pero también demuestra que existe una marcada división y que, de hecho, los bloques en los cuales esto terminaría formándose van a ser muy dolorosos, porque a más países al lado de uno y al lado del otro, pues más dividido está el mundo. Por esto, por ejemplo, tenemos voces como la del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ha propuesto una tregua mundial de unos cinco años para cesar cualquier tipo de guerra o tensiones. Y es que, aparentemente, conforme van pasando los días, las semanas y los meses, siguen saliendo nuevos conflictos o nuevas situaciones, incluso armadas. Sin ir muy lejos, se ha confirmado que ha vuelto a revivir el conflicto de Nagorno-Karabaj, que hemos comentado hace aproximadamente un año aquí en nuestro canal, y que, por ejemplo, algunas de las partes en el conflicto dicen que esto podría escalar todavía a mayores, incluso más de lo que sucedió el año pasado, a pesar de la presencia rusa, en este caso con las fuerzas de, entre comillas, disuasión. Así las cosas, el presidente mexicano ha dicho que, en este caso, las grandes naciones del mundo deben acordar una tregua de unos cinco años para poder apaciguar cualquier tipo de conflicto armado y también para mejorar la situación comercial. Esto es algo que en su momento intentó hacer Estados Unidos, pero nunca habló de una tregua mundial, sino de volver a hacer negocios específicamente con algunos países, entre ellos China. Ahora, en este escenario, el mandatario mexicano hizo la propuesta durante su habitual conferencia matutina al opinar sobre la tensión que se generó en la visita a Taiwán de Nancy Pelosi. Claro, de momento no se ha dado un posicionamiento real o muy tajante de la administración mexicana, pero sí se está proponiendo esta tregua que duraría unos cinco años, aunque de momento tampoco se ha visto algún tipo de respuesta por algunas de las partes o de los otros gobernantes alrededor del mundo. El presidente mexicano agregó que esta tregua que propone también incluiría guerras comerciales. Obviamente estaría hablando de la situación entre Estados Unidos y China, que desde la administración de Joe Biden no ha podido, por así decirlo, regularse, a pesar que era una de las consignas del propio Joe Biden. Obviamente estaría hablando de la relación entre Estados Unidos y China, que desde la administración de Donald Trump no ha podido regularse, a pesar de que era una de las situaciones que prometía el propio Joe Biden. En este escenario todavía no tenemos una respuesta por parte de absolutamente ningún mandatario, pero algunos piensan que en realidad esto no va a suceder. Lo único real es que se tiene una situación en la que las sanciones no han dado el resultado esperado y está mandando el mensaje que tal vez Occidente no quería mandar. Ante este escenario, ¿qué opinas tú? ¿Por qué ahora salen muchos más países, en este caso interesados en el crecimiento económico de Rusia? ¿Las sanciones han fortalecido al Kremlin como afirman algunos expertos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!